A esta pelea pues se la dedico un gran amigo, un gran compañero, a toda su familia, que pues mi manera, mi manera de mostrarles el apoyo que siempre estoy con ellos es de esta manera, de brindándoles una pelea, una pelea que para mí es algo muy importante, pues es significativo en esta ocasión aún más todavía.